El paso de Moisés, regalo natural, anclado en el Pacífico. Que tiene como hogar, la ahora denominada Costa Ballena, que se extiende desde Dominical hasta Ojochal. Reconocido por sus maravillosos paisajes, y por la llegada de estos, sus enormes habitantes. Pero poco se conoce de su tesoro escondido, de su oro verde. Se trata de 155 hectáreas de bosques, donde árboles gigantes, con miles de años de antigüedad, son protegidos. Con una vista impresionante hacia el mar. La reserva privada oro verde, se encuentra ubicada en el pueblo de San Josecito, en las montañas de Uvita. Área conservada desde hace 50 años, por la familia Duarte. Aquí encontramos, el árbol de Javillo. Y enormes ceibas, de hasta 100 metros de alto. Todos, nos dan la bienvenida. En estos ecosistemas son importantísimos. Sobre una ceiba pueden crecer una diversidad impresionante de especies. Y además, desde tiempos antiguos, ya ha sido un árbol considerado incluso sagrado. Para las culturas mayas, por ejemplo, era un árbol sagrado. Se decía que era, como lo observaban tan alto, decían que era el árbol que mantenía unido el inframundo y el supramundo. Entonces, que las raíces que estaban abajo sostenían y unían al cielo. Bueno, la zona de costa ballena siempre es muy conocida por las ballenas, los delfines. Pero la verdad, hay la otra zona de costa ballena y de Uvita, que es el bosque, pues que es maravilloso. Y tiene más de 400 hectáreas de área protegida, con una riqueza en fauna y flora única en la zona sur del país. Gracias a este hermoso recibimiento, decidimos adentrarnos en la montaña. Para ir descubriendo el tesoro verde de sus profundidades. Su riqueza en aves está valorada en más de 200 especies, lo que sin duda nos remite a observar la llamativa vegetación. Fuente importante de alimento. Para gran cantidad de insectos. Mientras, en las copas de los árboles, monos cara blanca y congos, comparten una misma casa. Comentando sobre la flora de esta zona, yo le diría que es interesantísima. Es un sitio que las exploraciones de los últimos años han arrojado descubrimientos bien importantes. Pensemos, nuevos reportes para el país y varias nuevas especies para la ciencia. La zona del Pacífico Central y hacia la península de Osa, con datos, ya se puede respaldar que son las zonas más diversas respecto al tema de plantas. Pero iremos mucho más allá, propiamente al suelo del tupido bosque. Para encontrarnos con una rana muy especial. Conocida como rana verde o zapito venenoso. Considerada en vías de extinción y protegida por la Ley 7317 de Conservación de Vida Silvestre. Integrada dentro de la lista de tráfico internacional de especies amenazadas. Propia del centro y sur de la vertiente del Pacífico. No muy lejos, hormigas muy pequeñas viven sobre una planta acacia. Interesante relación. Donde la planta libera néctar en la base de sus hojas. Así, mientras ellas viven dentro de sus espinas, le brindan protección ante cualquier amenaza de otros insectos. Otros pequeños habitantes son estas termitas. A quienes conocemos muchas veces habitando nuestras casas, pero aquí las vemos en un tipo de nido natural. Revolcando la tierra, podemos hallar miles de especies de insectos diferentes. Nuestro primer día llega a su fin. Las sombras empiezan a cubrir el bosque mientras el Rey Sol comienza su despedida. Desapareciendo entre las aguas del Pacífico. Momento para descubrir el tesoro nocturno de Oro Verde. Una caminata donde vamos poco a poco descubriendo los porqués de su nombre. Bueno, le pusimos el nombre de Oro Verde por la riqueza que tiene. Realmente el verde del bosque y el valor que tiene, ese es realmente el oro. Realmente nosotros acá iniciamos con la idea de proteger el bosque. Gracias a ellos nosotros podemos vivir y realmente el bosque se convierte en un tesoro. No solo para nosotros ni la familia, sino para muchas personas e incluso el mundo. En nuestra caminata, vamos descubriendo una gran cantidad de ranas. Habitantes nocturnos. Esta, llamada de lluvia, se deja ver entre las luces de nuestros focos. Viviendo en bosques siempre verdes de tierras bajas. Amfibio también en vías de extinción. Un amante nos muestra su pronoto expandido lateralmente. Propio de su género. A quien nos acercamos silenciosamente. Pero sin duda llama nuestra atención este destello de luz. Se trata de un carbunco o cocoyo. De la orden de los escarabajos. A veces confundido con luciérnagas. El cual tiene dos círculos que son como dos faros. Llamados bioluminescentes. Reacción química que sucede por la mezcla de enzimas y proteínas naturales del insecto. El amanecer de un segundo día. Nos motiva sin duda a seguir explorando oro verde. Momento indicado para sorprendernos con estos enormes trogones. Conocidos como coliplomisos por su color gris. Con su panza roja. Y solo la parte baja de su pico color anaranjado. Se trata de unas hembras que prefieren los bosques húmedos alimentándose de frutas. Residente común de las bajuras. Desde el sureste de México hasta el Ecuador. Con esa misma tranquilidad que transmiten las hermosas aves. Llegamos hasta un remanso de paz. El río Morete. Y sus aguas cristalinas refrescan no solo nuestro andar. Sino también el espíritu. Estructuras en piedra. Nos llevan hasta este cañón. Creado miles de años atrás. Pero admirado hasta ahora. Por nuestra cama. La cobertura vegetal. La cobertura boscosa. Y el agua está directamente relacionado. En las partes altas. El que exista vegetación. Permite que el agua. Por decirlo así. Sea capturada. En esos ciclos naturales. Que existen. Muchas epífitas. Pensemos en los musgos. Que llegan a ser importantes. En todos esos briógitos. La cobertura que dan los árboles. En la disminución de la temperatura. Que permite que crezcan otras especies bajo ellos. Todo esto nos invita a conocer la vida. De sus aguas. A indagar en lo profundo de su corriente. El agua totalmente limpia. Es envidia para todo el planeta. Fenómeno que nos ayuda a tener aún más claro. Que vive en los ríos del Pacífico. Los conquistadores que alguna vez se adentraron por estas tierras. Tenían razón. En afirmar que aquí había oro. Pero no del dorado. Sino. Esta joya verde. Que aún permanece cautiva. Aferrada. A nuestras montañas. Aferrada. 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 Gracias por ver el video.